La candidata socialista al Parlamento Europeo, Irache García, ha remetido este miércoles en Burgos contra la derecha enredada en cambiar listas electorales frente al trabajo que desarrolla y desarrollará el PSOE para mejorar los problemas de los ciudadanos. García, quien ha participado junto a la secretaria general del PSOE de Burgos y cabeza de lista al Congreso, Esther Peña, y el portavoz del PSOE en el Senado y candidato a esta Cámara, Ander Gil, en un acto de campaña en la capital burgalesa ha insistido en que el PSOE está centrado en construir una España que resuelva los problemas de las personas. En el lado opuesto se sitúan, según ha reiterado, las fuerzas de la derecha que están centradas, especialmente el PP y Ciudadanos, en fichajes estrella de estrellas fugaces. La candidata socialista al Parlamento Europeo ha destacado la importancia de, como hace el PSOE, centrar esfuerzos en resolver problemas fundamentales de la gente y a la vez dar voz a la España vaciada. Y, por lo tanto, mientras, como digo, las derechas se enredan en esta política de fichajes y de estrellas fugaces, el PSOE está trabajando por la Europa y por la España, que queremos, y está trabajando también para resolver problemas fundamentales en nuestro territorio, como es, en este caso, el de dar voz a esa España vaciada que hace unas semanas salía a las calles de Madrid, pero que es una realidad en la que el Partido Socialista Obrero Español lleva mucho tiempo trabajando. En este sentido, ha remarcado el trabajo que los socialistas han realizado en los últimos años desde diferentes instituciones para combatir la despoblación y, en el caso de la Unión Europea, ha repasado algunos de los avances obtenidos. Al respecto, ha destacado la Estrategia Europea contra la Despoblación y los Retos Demográficos y los Reglamentos de Cohesión Europeos en los que se ha incorporado por primera vez en la historia el reto demográfico. Asimismo, ha explicado que se prevé que el 5% del Fondo Europeo de Desarrollo se destine, a partir de ahora, a las zonas con desventajas geográficas y ha reiterado que esta partida se podrá incrementar a través de fondos específicos por parte de los diferentes países.